Muy buenas tardes, de viernes, tengan todos bienvenidos a América Noticias, les saludamos Yossi Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes, una pelea entre varios hombres en un gogó de Jaya Lía, terminó con el arresto de un individuo después de que apuñalara a otro. Vámonos con Diana Montaño que nos amplía sobre esta noticia, Diana. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un hombre se encuentra en el hospital luego de haber resultado apuñalado aquí en este Petey Show Club, un club para caballeros, después de una trifulca con otras dos personas. Algunos testigos nos dijeron que no es la primera vez que hay problemas en este lugar y que incluso ya ha habido hasta asesinatos. Un hombre resultó apuñalado luego de un pleito al salir del popular gogó Petey Show Room, ubicado en el número 7565 de la avenida 20 en el oeste de Jaya Lía. Se desconocen las causas del alegato, pero algunas personas comentaron que aquí han habido problemas graves por diferentes motivos. Aquí lo que viene son mucha gente mala. Aquí mataron al señor enfrente de la cafetería, lo mataron y ese club ahí es muy problemático, creo yo. Aquí mataron a un amigo de mi hija, lo mataron por una cadena y mataron al señor de la esquina allí también y ahora me apuñalaron. Eso ahí está muy peligroso para la gente por aquí, honestamente. En una serie especial de América Noticias reportamos que muy cerca de este negocio de bailarinas exóticas, la unidad Guardianes de la Noche de la Policía de Jaya Lía ha realizado redadas para combatir el crimen, decomisando armas y drogas. No sirve una actitud indigna de un caballero, eso no se le dice caballero, no tiene ese calificativo de ningún tipo. ¿A poco usted nunca ha ido a un gogo? Bueno, hace más de 12 años que no voy a un gogo, porque no me da tiempo. La víctima, de la que aún no sabemos su identidad, se recupera en el hospital Jackson Memorial, mientras que el supuesto sospechoso ya ha sido arrestado. Creo que para empezar no debería ser un lugar así, son lugares que por lo regular tienen mucha violencia, eso es bueno tratar de no acercarse. América Noticias ha comunicado en múltiples ocasiones con el Departamento de Policía de Jaya Lía para saber exactamente qué fue lo que pasó, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Soy Diana Montaño, América Noticias.